La historia de mi familia La piel de su buen abrigo, la excusa de su vigilia Coleccionó sus preguntas y no escuchó mis respuestas Medí y pesé su ternura, sin disfrutar de la fiesta Obtuvo pruebas exactas de lo que soy en el mundo Labré su vida en mis actas, sin olvidar un segundo Y hasta una muestra de sangre me extrajo y analizó Y fue mi asombro tan grande, cuando me dijo que no Al día de hoy no comprendo por qué, por qué me ha dejado así No hay caso, ya no lo entiende No sabe nada de mí No hay caso, ya no lo entiende No hay caso, ya no lo entiende Gracias.